Vamos con esta información del momento, el presidente Sebastián Piñera que está participando de la ceremonia de inauguración del Congreso del Futuro. Escuchamos. Científicos, pensadores, humanistas tan ilustres y tan talentosos es sin duda una tremenda oportunidad y al mismo tiempo una gran fuente de inspiración y de satisfacción. Porque es un esfuerzo por, como lo dijo Newton, subirnos sobre los hombros de gigantes, para ver qué hay más allá del horizonte, para escudriñar qué nos trae el futuro, para poder anticiparnos a ese futuro, para que volvamos y recuperemos nuestra capacidad de moldearlo, de diseñarlo y no ser sorprendidos por él. Hoy, Chile está en el centro de muchas preocupaciones y desafíos mundiales. Este año vamos a ser la sede de la PEC, el foro de libre comercio más grande del mundo. El próximo año seremos sede de la COP, el encuentro sobre el cambio climático y el calentamiento global más importante que tiene la humanidad. Y eso nos va a significar un desafío muy grande. No solamente ampliar los compromisos que se adquirieron en la Cumbre Climática de París, sino que también velar y crear los mecanismos para que esos compromisos se cumplan. Hoy día, los compromisos adquiridos no son suficientes para evitar una catástrofe y además no se están cumpliendo en plenitud. Un presidente americano, Barack Obama, dijo que somos la primera generación en sentir los efectos del cambio climático y agregó que también somos la última generación que podemos hacer algo para evitar que ese cambio climático se transforme en una verdadera tragedia. Y desde ese punto de vista, nosotros pretendemos, además de ampliar y hacer más vinculantes los compromisos de la Cumbre de París, incorporar dos nuevos temas que han estado muy ausentes del debate de estas cumbres. El primero es la protecciones. Los océanos producen el 50% del oxígeno que respiramos. Una de cada dos respiraciones que estamos haciendo en este instante se la debemos a los océanos. Capturan el 25% de los gases de efecto invernadero. Y además, han logrado atrapar el 93% del calentamiento global. Y por tanto, sin esa colaboración, las temperaturas que tendríamos hoy día harían imposible la supervivencia de la raza humana sobre este mundo. Y también queremos incorporar el tema de la Antártica, donde acabamos de estar un grupo de científicos y también un grupo de personeros. Estuvimos en la Antártica para ratificar nuestro compromiso con mantenerlo como el continente blanco, prístino, el continente de la paz, de la investigación y del futuro. Y además, aprovechamos de sentar la base de una profunda modernización de la presencia de Chile en la Antártica. Todos nosotros somos hijos del siglo XX. Un siglo corto y lleno de contrastes. Corto porque los siglos históricos no siempre coinciden con los siglos cronológicos. La gente que estudia la historia dice que fue un siglo corto que comenzó el año 1914, con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la Guerra de las Trincheras, la Guerra de los 20 millones de muertos. El inicio de un mundo nuevo, con la Revolución de Octubre y la división del mundo en dos bloques irreconciliables y antagónicos. Y que fue también un siglo que terminó temprano, el año 1989, cuando cae el muro, cae la cortina de hierro y empieza a dibujarse este siglo nuevo en el cual vivimos y seguiremos viviendo, que es el siglo XXI. Todos nosotros sabemos que también el siglo XX fue un siglo de grandes contrastes. Sin duda fue un siglo de avances monumentales de la humanidad. Descubrimos el secreto del átomo, la computación, las telecomunicaciones, llegamos a la luna, el internet, la electricidad y muchas cosas más. Sin embargo, también fue un siglo de grandes retrocesos para la humanidad, particularmente por las dos guerras mundiales, que significaron cientos de millones de muertos. Y también por dos experimentos sociales que yo considero fueron nefastos para la humanidad, como fue el nazismo y el comunismo, que también significaron millones de muertos. Pero ese siglo ya es historia. Y frente a la historia podemos analizarla para aprender de ella, pero no la podemos cambiar. Y por eso nuestro gran desafío es tan como tomamos los pinceles para dibujar o contribuir a dibujar la naturaleza y la esencia de lo que queremos sea el siglo XXI. ¿Qué es en el fondo la pregunta de fondo de este Congreso del Futuro? ¿Qué especie queremos ser? ¿O tal vez en qué mundo queremos vivir? Y tenemos enormes desafíos, algunos nuevos y formidables, como el calentamiento global y el cambio climático, la acumulación de armas de destrucción masiva que pueden destruir el planeta muchas veces, el envejecimiento acelerado de la población, la pérdida también acelerada de biodiversidad, de hecho, 99 de cada 100 especies que alguna vez existieron ya no existen. Las enfermedades crónicas, el desafío de quién debe controlar los datos para ver si va a ser una fuente de libertad o una fuente de esclavitud y muchos desafíos más. Pero también tenemos grandes oportunidades e instrumentos que antes no teníamos. Por de pronto la cuarta revolución industrial, la primera fue la que incorporó el vapor, la segunda la electricidad, la tercera la computación y las telecomunicaciones y ahora estamos enfrentando una cuarta revolución industrial que es parte de lo que se llama la sociedad del conocimiento y la información y que se expresa en el Internet de las cosas. La web 1.0 unió computadores con computadores. La web 2.0, computadores con personas. La web 3.0, computadores con personas y con cosas. En el marco de la inteligencia artificial. Lo más parecido a esto es el cuerpo humano. Todos sabemos que para vivir tenemos que lograr que nuestro corazón lata. Ninguno de ustedes está preocupado de eso en este instante. Hay un sistema de inteligencia natural que controla el cuerpo humano y que solo entrega a la conciencia algunas de las decisiones. Hay millones de decisiones que se van tomando en base a esa inteligencia natural del ser humano. Lo mismo pasa con el Internet de las cosas. En que la sociedad va a tener una inteligencia artificial que va a permitir que las cosas sean inteligentes. Pero además de eso la robótica y su amenaza sobre el mundo del trabajo. Algunas personas pueden pensar que el trabajo es solamente la forma que tiene la mayoría de las personas para ganarse la vida. Si fuera así, no sería un problema. Podríamos ponerle impuesto a los robots y hacer cierto que las personas puedan vivir sin tener esa carga. Pero el trabajo mucho más que eso. Es una forma de integrarnos a la sociedad, de hacer y crear redes sociales, de sentirnos útiles, de aportar. Y por eso que esté bajo amenaza la mitad de los trabajos que existen hoy día en el mundo, sin duda, es un gran desafío a enfrentar. La realidad virtual, las impresoras 3D y 4D, la neurocirugía, la biogenética, la biología molecular, la revolución que viene en el mundo de la salud y en el mundo de la educación. Cuando tengamos en nuestros cuerpos dispositivos pequeños, poderosos e inteligentes que van a estar transmitiendo en tiempo real nuestra información a un centro de diagnóstico en que va a estar toda la información médica del mundo y que va a transmitir inmediatamente cualquier anomalía a nuestros médicos o a los centros médicos sin pensar en lo que puede ser la biogenética, que es intervenir antes que la enfermedad aparezca. Son revoluciones formidables que pueden cambiar para mejor nuestras vidas. Nuevas fuentes de energía. Y en esta materia yo quiero mencionar que Chile está dando un gran salto adelante en este cambio. Por de pronto, Chile es hoy día el segundo país con mayor electromovilidad del mundo después de China, con la introducción de los buses eléctricos que van a reemplazar íntegramente a los buses con combustibles fósiles, no solamente en Santiago, sino que en todo nuestro país. Hoy día el 92% de los proyectos de energía de nuestro país que están en marcha son proyectos de energías limpias y renovables. Estamos avanzando hacia un acuerdo de descarbonización que permite que no se construya ninguna central termoeléctrica más en nuestro país y que tengamos un calendario para el día en que la creación o generación de energía en base a combustibles fósiles sea parte de la historia de nuestro país. Por mencionar algunos temas, otro avance que ha hecho Chile y en forma muy significativa es el prohibir el uso de las bolsas plásticas. Tenemos hoy día, todos los años entregamos más de 8 millones de toneladas de bolsas plásticas a los océanos y muy próximamente van a haber más bolsas plásticas que peces en los océanos del mundo. Chile fue el primer país o dentro de los primeros países que prohibió la bolsa plástica que toma un segundo producirse, se ocupa en promedio 15 minutos y se demora 400 años en biodegradarse y por tanto 400 años de contaminación. Chile tiene un compromiso muy grande con la protección de los océanos porque le reconocemos la importancia que tienen. Por ejemplo, el 40% de la zona marítima de económica exclusiva de Chile tiene algún tipo de protección hoy día. El promedio en el mundo es solo 4%. La meta es alcanzar 30% al año 2030. Luego en estas materias Chile está demostrando un liderazgo y una capacidad de inspirar y anticiparse a lo que el resto de los países está haciendo. Por otra parte, también sabemos que hay una verdadera batalla o competencia entre la capacidad de las máquinas y la capacidad del cerebro humano. Lo mencionaba Carlos Montes. Algunos piensan que finalmente las máquinas van a ganar la batalla. Y significa que el hombre va a pasar a ser una especie de mascota de las máquinas, como dijo Hawkins. Y que en el fondo, este hombre que tiene una inteligencia de acuerdo a esta teoría limitada, se va a transformar en obsoleto porque van a haber nuevos algoritmos que van a tomar mejores decisiones que la mente humana es capaz de tomar en forma mucho más rápida y enfrentando mucho más circunstancias. Yo no creo en esa teoría. Yo creo mucho más, como lo ha hecho el hombre una y otra vez, que la inteligencia, la creatividad, la libertad, la capacidad de innovar, la capacidad de crear del ser humano, va a permitir e impedir que esa tragedia ocurra con los seres humanos. Y desde ese punto de vista, pienso que es muy importante en esto tener una visión optimista. Hay dos grandes teorías de la historia. Algunos piensan que son los deterministas. Que la historia está en cierta forma escrita. Y que hay fuerzas que están más allá de la voluntad humana, que van determinando la historia y son ciclos que el hombre solamente observa y que no puede alterarse. Hay otra teoría que es la teoría libertaria, que piensa que es el hombre el que es capaz de construir, dibujar y proyectar la historia. Si pensamos en la segunda teoría, estamos a tiempo para recuperar el tiempo perdido en muchos frentes y para mantener un optimismo en el valor que tiene la inteligencia, la creatividad y la imaginación del ser humano. Sin duda que esto requiere muchas cosas. Tal vez la más importante de todas, y que es no solamente en Chile, en el mundo entero, es la necesidad de una revolución copernicana en la naturaleza, el sentido, el objetivo, los contenidos y las metodologías de nuestros sistemas educacionales. Que estaban hechos para un mundo que ya no existe. En que la memoria era muy importante. Hoy día lo que se requiere es la inteligencia y la habilidad para adaptarse al cambio que es la única constante que existe en el mundo. Y que cada día se acelera. Entre que Dédalo e Ícaro imaginaron el vuelo de un ser humano hasta que Leonardo da Vinci dibujó los primeros planos.